¡Suscríbete! Porque al igual que él, no sabes cómo te desprecio. A ver, Tobías, así como fuiste hombrecito para meterte con ella a la cama, lo vas a hacer para reconocer a ese niño. Sí es tuyo, ¿entendiste? Ay, no saben lo mal que me siento con todo esto. Yo le prometí a Valentina que los iba a cuidar, que iba a estar al pendiente de ellos. Y mira, nada más con lo que salieron. Mira, niño, si es tuyo, te vas a fajar los pantalones y vas a responder por él. ¿No crees que don Gonzalo o yo lo vamos a mantener? No, 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 no. Eso te toca a ti, Tobías. No me importa si trabajas de sol a sol, si ganas mucho o poco. Tú tienes que hacer que ese niño se sienta orgulloso de ti, ¿entendiste? ¡Contéstame, Tobías! ¿Tú sabes qué pena me ha de escucharte así? Me duele el alma. Y no porque tus palabras me lastimen, sino porque esa rebeldía, esa irresponsabilidad que te ha provocado el odio, el rencor que llevas guardado por tantos malditos años fue lo que te puso en este lugar, en este maldito lugar en el que estás. ¡No fui yo! Yo ya pagué mis culpas. La vida me ha cobrado una factura y muy cara, hijo. A mí me hubiera gustado que tú no pasaras por todo esto. Pero creo que lo vas a tener que hacer para aprender que la venganza y la soberbia lo único que dejarán en tu vida es una maldita soledad. Un maldito vaso. Hágate. No te quiero volver a ver. No sé, hijo. Nunca voy a seguir pendiente de ti y de tu proceso. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Te amo. Eres mi hijo, eres mi sangre. Te amo. Te amaré, te seguiré amando, pase lo que pase. Espero que lo entiendas. Y cuando salgas de prisión, si aún Dios me da la fortuna de seguir con vida, te estaré esperando con los brazos abiertos. Ayudarte a construir una vida recta, una vida recente, una vida... honesta. que Dios te cuide. Que Dios te cuide. te pasa, estúpido, ¿eh? Shhh, shhh. ¿Y el estupido es otro? Y no me calles. Los serrequillos como tú no cuentan. No tienen voz ni voto. Aquí, que menos son los nacos, cabrío. ¿Cómo la ves? Así que vete acostumbrando, que vas a ser mi gato, güerito. Por supuesto que no, imbécil. Épale, épale, épale. Épale, ¿qué? ¿Cómo lo ven, eh? Como quieras, ¿eh? Como quieras, imbécil. Ya. Aquí, vas a hacer lo que yo quiera. Lo quieras o no. Y si no lo haces, mira al caballito, ¿eh? Al puchungo. Si veas los cariñitos que hacen, así que vas a dormir calientito todas las noches. Perdón. Perdón, Félix, por favor. No dejes que me haga nada. Por favor, por favor. Creo que ya no estamos entendiendo, gatito. ¿Y qué crees? Ya te tengo tu primer trabajo. Espérate, Félix, por favor. Shh, tranquilo. Si es trabajo. Vas a empezar con limpiarme los zapatitos. Está bien, está bien. Leve, leve, leve. Y vas a hacer todo lo que a mí me toca hacer. Digo, si quieres que ellos te dejen en paz. ¿Está claro? ¡Órale! ¿Qué hago? ¡Límele, Aureli! ¿Cómo se hace? Está bueno, está bueno, leve. Ay, abuelo, no sé ni qué decirte. Alan nos mandó un mensaje diciéndonos que ya nos fuéramos al Ministerio Público porque ya iban a trasladar a René. Ya se lo llevaron. Aún no le han dictado sentencia, pero tenemos fe que sea la mínima, que es de ocho años. Ocho años son muchos años. Hija, me traes un vaso con agua. Sí, abuelo. Angélica, ¿quieres algo? No, no, gracias. Bien, conmigo. Nos acabamos de enterar lo que pasó. Estamos con ustedes. Muchas gracias, Fer. Mónica, no puedo ni imaginar cómo te sientes. Mi hijo está en la cárcel. Destruyó su vida por su responsabilidad, por sus malas acciones. Estoy contigo para lo que necesites. Lo que sea, estoy contigo. Tanto acumular una fortuna para mi familia. Para mis hijos. ¿Y de qué me sirve ahora Dios si a dos de ellos los tengo presos? Dios mío, qué dolor tan grande. Ya supe lo que pasó con René y quiero hablar con usted. Señora, yo me siento muy mal por todo esto. No, 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 no. No tienes por qué. No es tu culpa. De alguna manera así lo es. Yo sabía lo que René estaba haciendo y debí insistirle para que no se metiera en ese lío del juego. Nunca estuve de acuerdo en que lo hiciera, pero... pero si lo apoyé, fue para que viera que siempre iba a estar con él para ganarme su amor. Te entiendo. Por amor, a veces uno va en contra de sus principios. Pero me equivoqué, señora. Los dos nos equivocamos. ¿Me llegó esa carta? ¿De quién? ¿Por qué no la abres, comadre, para que lo sepas? Ay, ayúdame. Sí, no. Ay, ay. compadre, lee, lee, tú y yo, no. No, no, no veo. Claro que sí, comadre. Amor mío, te escribo esta carta para decirte las cosas que no pude cuando estábamos juntos. todo lo que les decía a los demás cuando hablaba de ti. Y sé que tal vez no recuerdas nuestra historia de amor, pero eso no importa porque estoy seguro que el sentimiento, el amor que sentías por mí y yo por ti sigue en tu corazón. Siempre le dije a mi compadre Gonzalo que tú eras mi guía, mi faro, la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a crecer y a ser un mejor hombre. Mi compadre entró al restaurante y vio a Raquel desde la entrada. La sobornó al capitán para que lo sentara junto a ella con toda la intención de hacer la plática y conquistarla. El destino decidió unirnos y estoy muy agradecido con él porque, ¿sabes? Tú fuiste mi único amor. Desde el primer día que te vi y siempre mi amor fue solo tuyo y lo seguiré haciendo hasta la eternidad. Tú has sido lo mejor que me pasó en la vida, tú y nuestro hijo Camilo. Dios nos bendijo con él, con ese muchacho que llenó nuestra vida de satisfacciones y de amor, mucho amor. todos los recuerdos que tengo de ti son maravillosos. Siempre fuiste una mujer positiva, cariñosa, dedicada, dándonos prioridad a tu hijo y a mí por sobre todas las cosas. Sin duda, la mujer más extraordinaria, más bella y más adorable la tuve yo. Sin duda, mi Raquel amada valió la pena todo, todo, solo por conocerte, por tenerte a mi lado y saberme tan amado por ti y por nuestro hijo. Que Dios te bendiga siempre por eso, mi amor, que yo también lo hago desde el fondo de mi corazón. Alfonso, Alfonso, no, no, no escribió, no, él no está con nosotros, se fue. ¿Qué? ¿Qué? Tú, Mau, escribes muy bonito y esto, compadre, me engañaron, me hicieron esto. y bueno, yo solamente vine a decirle que que voy a seguir asumiendo a mi hijo como madre soltera y que él no va a saber nunca que su padre está en la cárcel. No quiero que crezca con esa carga. Tal vez algún día cuando tenga edad de de comprenderlo le contaré la verdad. Está bien, voy a respetar tu decisión. Espero que algún día pueda decirle a tu hijo que soy su abuela. Así es, señora. Y voy a dejar que usted y don Gonzalo, si así lo quieren, estén cerca de mi hijo. Gracias, Carolina. No solo estaré cerca de mi nieto, sino también de ti. espérate, que a lo mejor acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abro las puertas de mi querer. Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pice la flor. acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame. recuérdame recuérdame que diga no al frío a la pena diga no al dolor. Empújame y obligame a dar otro paso para caminar y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla todo es un tren. Venga, acércate, dame calor y un beso que me despeine, que me despeine. Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales. Estás loca, no sé, pero tú dices lo más grande. Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sabes el oro importador que haría mi vida. Abuela, tú sabes quién soy. mi niño. Ojos de mar, de mar. Mau, mi Bali. Queríamos que, queríamos que no te olvidaras de quién fue el amor de tu vida. Queríamos hacerle un pequeño homenaje al gran amor que se tuvieron tú y mi abuelo Alfonso. Trampa. Esto es 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 verdad. Sí. No, no. La historia, pero, pero tanto amor. Sí, sí. Alfonso, Camilo, gracias. Gracias. Este gran regalo, esta hermosa forma de morir por mis amores que voy a reencontrar y abrazar y ustedes son mi amores. Los amo. Gracias. 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 no. no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El hijo pródigo de Gonzalo Murat. Preso. Bienvenido a mi nuevo hotel. El más caro, por cierto. No estoy de humor. Pues más te vale que aquí estés de humor porque las cosas son diferentes. ¿Y por qué te encerraron, escuincle baboso? Por defenderme de un tipo con el que estaba jugando y me sacó una pistola. Ahora resulta. Seguramente hiciste trampa como acostumbras y te agarraron porque eres tonto. Ay, chiquito, le atígne. Tú nada más sirves para estacionar coches, entiéndelo. Y aquí tu papito. Yo no lo veo. Es que ya me lo menciones que por su culpa estoy aquí. Pero fue el que me entregó. No sabes cómo me hubiera gustado que ese perro lo hubiera matado. Esa actitud y ese tono de voz aquí no funciona. Porque esto es cana. Puchungo, caballito, denle la bienvenida al niño, por favor. ¡Epalé! Pareces dormida, comadre. Pero ya estás con tus grandes amores. Gracias por estar a mi lado y ser mi confidente. Ser como otra madre para mí. Gracias por todo tu amor. Te voy a extrañar mucho. ¡Ay! Te voy a extrañar mucho. ¡Ay! 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 Abuelos Papá Camilo Soy el único Fonseca que queda Gracias por haberme dado su apellido Por haberme dado tanto amor Por sus consejos Por su guía Por verme siempre como uno más de su familia Fue una bendición tenerlos en mi vida Nunca los voy a olvidar Siempre los voy a llevar conmigo Aquí Dentro de mi corazón Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos No hemos vivido nuestro sueño No hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los que dejamos Y perdemos los que quedan Y a que no me dejas Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te des, te entregas, que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana ¡Es un melón!